¿Qué rayos me pasa a mí? ¿Qué quiero llorar gritando? ¿Qué rayos me pasa a mí? ¿Qué quiero llorar gritando? Maldito sea tu amor, como te estoy adorando ¿Qué suerte me cargo yo? Quisiera no haber nacido ¿Para qué te fui a conocer? Si era yo caso perdido Si un día te fuiste de mí Hoy vuelve, demonios, ¿qué hago? Si te perdono, ¿pa' qué? Si te maldigo, ¿qué gano? Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo De verdad, grandes cantinas Y no más por ti Chiquitititá A veces no sé quién soy Meseros, si hay otro trago María, chistóquilme ya Gríteme piedras del campo Si un día te fuiste de mí Hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono, ¿pa' qué? Si te maldigo, ¿qué gano? Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Música 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 Música